Seguimos aquí en Sesiones GH con Herencia de Timbiki. Bueno, hablemos de la marimba, que es un elemento ahí bastante particular de la agrupación. Enrique, cuéntanos de ella. La marimba de Chonta es el instrumento principal. De ahí sale nuestra música del Pacífico. Esta marimba está hecha de la palma del Chontáduro. Es una palma alta que tiene unas espinas. Y luego que la cepillamos y hay un trabajo de lutería. Se sacan las tablas que dan un sonido y ese sonido lo amplifican unos tubos de guadua. Y ese sonido nos da un sonido selvático. Esta marimba es la cotidianidad de nuestra cultura del Pacífico. Y esta marimba viene, su descendencia es de África. Cuando los esclavos africanos, los que llegaron de África, entraron por Cartagena y se fueron situando en las diferentes regiones del país. Los que llegaron al Pacífico intentaron tomar su tradición y empezaron a construir una marimba con los materiales que encontraron. Y empezó a sufrir unos cambios, unos cambios, unos cambios, hasta que por hoy se desarrolló esta que es la marimba de Chonta, la que tenemos aquí en... La hija del balafón. La hija del balafón, por decirlo así. Esta marimba es netamente colombiana, o sea que hay que sentirse orgulloso porque este instrumento es de aquí. Hay diferentes marimbas en el mundo. Patrimonio Inmaterial de la Humanidad también declarado con los cantos raizales, palenqueros y todo este tema de la cultura que hoy por hoy se le ha dado bastante relevancia a nivel cultural nacional. Así es, y bueno, y que este los ha llevado a ser especialmente reconocidos en diferentes lugares del mundo porque también han estado en África, han estado en Europa. ¿Y cómo ha sido la acogida? Bueno, una acogida increíble. Realmente uno se sorprende. Nosotros estamos acostumbrados a presentarnos ante 100.000 personas. En el caso del Petronio Álvarez en Cali y diferentes festivales en el mundo. Pero no dejamos de sorprendernos. Por ejemplo, la primera vez que fuimos a Francia, fue como un impacto positivo porque la gente no se sabía las canciones, pero la aprendían rápido y cantábamos nosotros en español y yo. Y se la aprendían rápido. Por ejemplo, en España nos fue súper bien. Por ejemplo, aquí en Argentina. Son de los países, en México, en México, en Francia. En México nos fue súper bien. De hecho, tenemos que volver. Estamos comprometidos a ir. Y en Estados Unidos, que fue donde hicimos en un año alrededor de cuatro giras, nos fue súper bien. Hay una anécdota bien interesante en Miami. Y fue que nosotros vendimos un concierto en un teatro. Pero fue tanto a la acogida y tanto fue que fue mucha más gente de la que cabía en el espacio. Así que tocó inmediatamente hacer otro concierto. Hicimos un concierto de una hora, salió la gente, los que ya habían visto el concierto, y entró otro. Nosotros, ¿y eso tan loco? Nosotros nunca habíamos hecho algo así y empezar otro concierto como si nada. Pero eso significa que estamos haciendo las cosas bien y que la gente nos muestra ese cariño. Por algo no es revisando nuestras plataformas digitales. Estados Unidos es el país, uno de los países donde más se vende nuestra música digitalmente. Donde más nos escuchan. A veces le ha ganado hasta el mismo Colombia. Guau, ¿qué tal ese datico? A veces. Bueno, ¿y cuál sienten que es la canción con la que el público más vibra en sus shows? Uf, eso es una tarea difícil. Nos pasa, fíjate que es curioso y es divertido porque cuando vamos a armar las tandas, pasa como cuando ahora tú me dijiste, ve, ¿cuál sacamos? Bueno, yo saqué de una vez a tu manera porque es una de las que nosotros... Tiene un arreglo que es muy particular. Por tanto, con la marimba no suena tan grueso, no suena tan fuerte. Pero definitivamente es una de las canciones que la gente más pide. Y si nos ponemos a revisar todas, todas... Entonces, a la hora de escoger las canciones, toca ponernos de manera súper estricta a ver con anterioridad qué canciones se escuchan más en el lugar donde vamos a ir a hacer el concierto para nosotros poder quitarnos de encima esa tarea de escoger con tanta dificultad entre canción y canción. Pero lo que decía aquí que es interesantísimo porque en Estados Unidos es el país donde más descargas digitales hacen de nuestra música y segundo está Colombia. Guau, mira, ahí va. Y bueno, hablemos de Amanecer porque Amanecer fue con la que tuvieron La Gaviota de Plata en Viña del Mar. Y bueno, ¿qué nos pueden contar de esa canción? Bueno, Amanecer es una canción que incluso tiene una historia específica. Nosotros habíamos participado mandando música a Viña del Mar hacía dos años atrás consecutivamente. Y pues no habíamos quedado. De modo que esta vez arreglamos dos canciones para este formato porque hay que arreglarlas en un tiempo. Y estaba Te Invito, que es tremenda canción. Y estaba Tormenta. Dos canciones que creemos que tienen como una literatura muy importante para un espacio como Viña. Si los que hacen de jurado pues le ponen cuidado y atención a lo que dice. Pero cuando estamos ya listos para enviar las dos canciones dice Beckner, porque él llegó tarde ese día del estudio porque estaba en un compromiso de la banda y entonces dice mira, hagamos esta canción no, pero es que mira que yo tengo un compromiso tengo que salir y ta, 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 ta ya no hay más tiempo para hacerlo. Dice, hombre, hagamos la canción, hagamos la canción hagamos la canción, insistió hagámosla con un solo corte cinco o diez veces. Yo ya la había desarmado, imagínate y yo dije cuando es que no, que la vamos a hacer yo que no la hagan, que no la hagan no, ya, ya había ya habíamos hecho una super canción ¿para qué grabar otra? Decíamos, ¿no? Sí, entonces hagámosle el mismo corte en todas las partes pero hagamos la canción efectivamente. La canción en la versión folclórica tiene como diez veces el mismo corte y la enviamos. Se fue con desaminaciones con todo, con todo No le hicimos retoque de nada se fue sin editar Así se fue Y en diciembre estábamos en un concierto en Timbiquí cuando nos dicen muchachos, quedaron para participar en Viña del Mar ¿Cómo? 2012 Sí, van a participar en Viña del Mar con Amanecer Bueno, sí No podíamos creer Entonces, claro cuando ya llegamos a Chile también pasan cosas chistosas con la canción porque estaba Pablo Alborán Gloria Trevi Albert Hammond y los otros jurados y ellos, o sea les gustó tanto la canción que llegaban a los lugares cantándola pero un problema era que el jurado no puede cantar la canción de ninguno de los concursantes entonces cuando ellos se daban cuenta que la estaban cantando se paraban y entonces decían decían a los otros chicos oye, ¿y este man qué hace cantando la canción de ellos? o sea esto está arreglado pero no, era porque simplemente les gustaba hay un mensaje que siempre dejo porque cuando llegamos a Chile nos pasó y es que en Chile nos dicen Colombia es un país potencia musical falta que nosotros lo entendamos así y lo proyectemos hacia afuera o sea nos ven a nosotros como una corriente musical de muchas variables hay que generar una estructura aquí en nuestro país en donde la música pueda tener una plataforma importante para impulsarse porque hay demasiado talento hay demasiadas corrientes musicales los artistas cuando empiezan a sentir sin qué más exponer se vienen acá a Colombia sin decir nada y se llevan lo que después nos hacen escuchar a nosotros como cosa de ellos se las dejo ahí bueno, con este mensaje entonces escuchemos Amanecer Iniciatin Vicky en sesiones Hatch Iniciatin Vicky 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 Iniciatin Vicky